Para el que pensó La humanidad que todo acabó Vuelve a resurgir Y ya pasó con más claridad Pongan atención y escucharás Pongan atención y con fe Solo hay una paz Para sorprender Al que piense mal Al que no es leal Al que viva lleno De toda maldad Música Para el que pensó La humanidad que todo acabó Vuelve a resurgir Y ya pasó con más claridad Pongan atención y escucharás Pongan atención y con fe Solo hay una paz Vivir, vivir Para sorprender Al que piense mal Al que no es leal Al que viva lleno De toda maldad Música 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 Música